Vea la página de Es para Todos en YouTube, selecciona Playlist y puedes elegir entre Club Millonario y Navidad para poder ver programación navideña que hemos puesto en años anteriores. ¡Santos! La cuestión es bien pero bien sencilla. Tenemos por aquí el tablero de domingo y si usted ahí saca la llave del carro de yugo significa que el próximo 24 se tiene que acostar temprano para estar aquí el 25 tempranito y poder participar en el sorteo del yugo. ¿Cuál de las letras quiere? Pues prefiero la N. N. N de Nelson. N. Canuto. N. ¡Ahí está! ¡Qué puntería compañero! De inmediato le traen por acá el mejor regalo de Navidad que usted se pueda imaginar o tal vez un carro yugo. Ahí tiene las últimas llaves que quedan. Elija usted la que le parece que va a ser la que abre. Lo ubica por acá. Y el próximo 25 de diciembre usted me viene tempranito a participar en el programa de todos los salvadoreños en el especial de Navidad. ¡Fuerte aplauso y fanforria! ¡Gracias, Santos! ¡Estamos sincronizados, Santa! ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Nelson? Bien. ¿Cuál letra quiere usted? El 2. El 2. Logotipo de Canal 2. Dice que ahí hay... A ver... ¡Tres! ¡Muy bien! Pasa la puerta de la suerte. Denis de la danza de los vasos. ¿Cuál quiere usted? D. ¿D? D. A ver, D. El 1, bárbaro Pase por ahí Hola Dora, de Baicena Durgea ¿Cuál quiere usted? La M M de Mario A ver, es la M, 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 M Y el 2, bárbaro Todos en secuencia Nuestras puertas de la suerte A ver qué sorpresas nos ocultan las puertas 1, 2 y 3 Dennis, ¿cuál quiere usted? La 1 ¿La 1? ¿Seguro? Póngase por acá Dennis, sin ver, sin mirar 150 colones y no abre la 1 La puerta aquí ¿De plano? Sí, de plano 200 colones y no abre la 1 La puerta 250 colones y no abre la 1 La puerta ¡La abrimos! Sí No, pero con más feeling de antes ¡La abrimos! Sí ¡Ah, vaya! 300 colones y no abre la 1 La puerta ¿Seguro? ¡La abrimos! Sí ¡Fam! ¡Fam! ¿Y Guadalupe qué se hizo? Ya está Guadalupe ¿Y Guadalupe qué opina? ¿Guadalupe dónde está? ¿Qué onda Guadalupe? ¿La abrimos o no la abrimos? ¿Qué opina usted? Que sí O sea que no quieren 350 colones en lugar de la 1 Ahí lo está viendo la cámara ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? No La puerta ¿Y usted qué dice, Dennis? La puerta ¿Están de acuerdo entonces? La abrimos ¡Fam! ¡Fa! ¡Ri! ¡Ah! Se abre la puerta número 1 y se ganan un ventilador de mesa para nuestra pareja de danza de los vasos, aparte de su premio Gracias, Dennis Para quien quiera y hasta donde quiera Aquí es mejor que larga distancia porque no se paga Vamos a ver Quiero enviar un saludo a la comunidad Zerpas A mis compañeros de trabajo y a la señorita Evalo Y agradecer al Canal 2 y desearles una feliz Navidad a todos Feliz Navidad, pero a ver el abrazo de Navidad pues no lo hemos dado ¡Feliz Navidad! Gracias, pase por ahí De inmediato puertas 2 y 3 Todavía tienen premios Y vamos a recibir a Dorita Hola, Dora ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo está usted? Bien, gracias ¿Le gustó la cocina? ¿Está contenta? Sí, claro ¿Qué cree que le va a salir aquí en la puerta 2 y 3? Dígame Sí ¿Cuál quiere usted? La 2 ¿La 2? Póngase por ahí, doña Dora Dora, sin mirar 200 colones y no abre la 2 La puerta ¿Segura? 250 colones y no abre la 2 La puerta 300 colones y no abre la 2 La puerta ¡La abrimos! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ri! 300 colones y no abre la 2, Dorita La puerta 350 y no abre la 2 ¡Decídete! 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 ¡Decídete, Dorita! ¡Decídete! Ha llegado el momento de tomar su decisión Ponga su mano en el pecho y diga con el corazón ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué se va a llevar? ¡El pisto! ¡La puerta! ¡Decídase! ¡Ya! ¡Decídete! ¡Decídete, Dorita! ¡Decídete! ¡Decídete, Dorita! ¡Ya! ¡La puerta! ¡Ay, Dios mío! ¡La abrimos! ¡Pamfarria! Se abre la puerta número 2 y Dorita se lleva la oportunidad de responderme a la pregunta de 400 colones y no abre la 2 ¡Sí! ¡La puerta! ¿Segura? ¿Puerta? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Ahí vea! ¡La abrimos! ¡Pamfarria! Se abre la puerta número 2 y Dorita se lleva ¡Un televisor! ¡Feliz Navidad, Dorita! Muchas gracias por estar con nosotros Carolina la acompaña por ahí ¡Muy amable! Queda todavía la puerta número 3 por acá ¿Qué tendrá la puerta número 3? Le toca responder a Nelson Nelson Come on over here my dear friend Would you mind if I ask you Puerta número 3 o 300 colones La puerta ¿De plano? De plano 3, 50 si no abre la 3 La puerta 400 colones uno encima del otro si no abre la 3 Puerta ¿De plano? ¿De plano? ¿De plano? Sí ¿Qué dice el público? ¡Pisto! ¡Pisto! No, no, no les entendí ¡El pisto a la puerta! ¡Pisto! ¡La abrimos! ¡Sí! No quiere 400 colones ¡No quiere 400 colones! Decídete 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 En el son Decídete 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 En el son Ha llegado el momento De tomar tu decisión Ponga su mano en el pecho Y diga con el corazón ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Y qué se va a llevar? El pisto La puerta ¡Decídase! ¡Ya! Decídete Decídete En el son Decídete Decídete En el son ¡Ya! Los 400 colones El pisto Dice que quiere ¿De plano? Sí Ahí viene el cheque Si usted lo toca Nelson Desde el mismo momento Que su mano Haga contacto Con ese sobre ¡Saca chiquín! Fúnfilas Termina todo La puerta Y no me habías dicho Que el pisto pues La puerta ¿El pisto o la puerta? El pisto El pisto El pisto Sí 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 El pisto El pisto Sí El pisto No me hagas decir la puerta Después ¿verdad? No No Si lo toca Ya sabe lo que pasa Beatriz Acérquelo ¡Ya! Venga por acá Nelson Le voy a mostrar Que se dejó de ganar Usted por la cantidad De 400 colones Por 400 colones Usted no se llevó Es 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 Yo sabía De que allá en Siguatehuacán Había mezcla de gato Y conejo Pero mezcla de gato Con lagartija Y rinoceronte Tuerto nunca había visto Por 300 400 colones Usted se dejó de ganar Este ventilador Y vale mucho menos Que 400 Gracias Nelson Muy amable Nítido Feliz Navidad Seguimos adelante Con el programa De todos los salvadoreños Domingo para todos Y rodamos con Cumbjo Después de estos comerciales Domingo para todos Os Másteres Y Há Másteres Un Gracias por ver el video.